Y la terminal de transporte de Arauca despachó sus vehículos normalmente a cubrir sus rutas en las horas de la mañana, pero luego se suspendieron los despachos porque la guerrilla del ELN atravesó dos vehículos en la vía Arauca-Tame y Arauca-Araukita. A pesar de los bloqueos de algunas vías del departamento de Arauca por los cumpleaños del Ejército de Liberación Nacional ELN, la terminal de transporte de la capital araucana prestó sus servicios normalmente. Las cámaras de noticias La Lupa Araucana llegaron hasta la terminal terrestre y allí pudo corroborar que las empresas de transporte estaban vendiendo sus tiquetes normalmente para cubrir las rutas autorizadas. Las empresas de transporte de servicios públicos que cubren la ruta Arauca-Tame y viceversa no habían podido despachar sus vehículos debido a que la guerrilla del ELN atravesó un vehículo en el centro poblado de Flor Amarillo en Tame. En el transcurso de la mañana se cumplían con las rutas Arauca-Araukita y Saravena, pero a las pocas horas de haber transcurrido la mañana, el ELN atravesó dos vehículos en el centro poblado del troncal jurisdicción del municipio de Arauquita. Luego, el mediodía, se vio interrumpido el despacho de vehículos a diferentes municipios del departamento de Arauca por temor de las empresas de transportes a tener represalias por parte de este grupo al margen de la ley. Las administraciones de las empresas de servicios públicos que están ubicadas en la terminal de transporte de la capital araucana esperan que la Fuerza Pública garanticen la seguridad en los diferentes ejes viales para poder despachar sus rutas normalmente. La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional confirmó que sus hombres con el Plan Meteoro se encuentran en los diferentes ejes viales para garantizar la seguridad de los viajeros y transportadores en esta región del país.